ha matado a otra mujer es increíble que se les pasará por la cabeza algún recuerdo infantil seguro es que para matar a alguien tienes que considerarla una propiedad privada tuya la herencia del capitalismo se creen los dueños de ella o no sé yo me pregunto si en estas situaciones hay víctimas y verdugos o quizás son los dos víctimas de una concepción de la relación de pareja una cosa cruel muy cruenta la del amo y el esclavo de hegel o peor aún la relación con la mamá más violenta que esa ninguna porque el acto sexual siempre tiene un componente de hostilidad no de agresividad pero claro llevarlo hasta el extremo de marcar al otro no es como si fuera una res la mujer ahí no una pieza de ganado no le dejo mi marca la marco con mi no es mi sello es mía no me pertenece mirar el atleta para olímpico este cualquier cosa que llega fuera de la pareja que no tenga que ver con él es un motivo de hacerlos ella iba a participar en un reality show le recuerda que son dos y no uno que son dos personas diferentes no antes de aceptar que son dos lo aniquila yo creo que la cuestión es que ella aprenda a hablar no que pase de esa posición de objeto del deseo del otro a una posición del sujeto no me las riendas de su deseo después no sé no sé qué pasa ahí en esa relación es como una intolerancia al goce de ella también ella le recuerda a su propio deseo hay algún deseo homosexual ese hombre tiene si ella se atreviera a despreciarlo un poco él no la mataría estoy segura un hombre que se siente despreciado no puede matar a una mujer claro porque ningún hombre puede tolerar el goce de una mujer pero es un asesino no todos los hombres matan y después encima las mandan a denunciar están aumentando las muertes desde que se implantó la ley no se trata de denunciar sino de aprender a hablar esto sólo lo arregla el psicoanálisis